Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy JP Armenta y el día de hoy andamos muy tradicionales así que el día de hoy voy a cocinar una rica barbacoa sinaloense, obviamente a mi estilo espero les guste esta receta, es una receta muy rica, pero un poquito tardada, ahora si la vamos a hacer un poquito tardada así que vamos a ver que ocupamos para preparar esta rica receta y como la vamos a preparar vamos, y para esta receta voy a ocupar carne de puerco, voy a ocupar este, aquí es un corte que se llama costillas rancheras y voy a ocupar también costilla regular, van a ser 2 libras y 2 libras, 4 libras voy a utilizar para esta cantidad que voy a hacer ahora voy a ocupar también 6 tomates, 6 papas y 2 cebollas pequeñas, también voy a ocupar 2 chiles anahá voy a ocupar una latita de piña, es preferible usar piña natural, pero la que encontré en el super estaba verde así que preferí usar de lata, pero es mejor usar natural, pero tiene que estar madura también voy a utilizar aceitunas, aceitunas al gusto voy a utilizar también chiles, voy a usar chile guaquillo, chile california y chile ancho también voy a utilizar especias y voy a utilizar pimienta gorda o pimentón voy a utilizar orégano, voy a utilizar laurel, voy a utilizar comino entero, voy a utilizar semillas de cilantro y voy a utilizar pimienta negra vamos a utilizar también un poquito de consomé de tomate y también un poco de sal y por último, pero no menos importante, vamos a utilizar un poquito de vinagre de manzana bueno, y vamos a comenzar a picar la carne en trozos no muy pequeños regularmente grandes, como de este tamaño de ese tamaño vamos a picar toda la carne igualmente las costillas, las vamos a dejar que queden trozos medio grandes y vamos a hacer lo mismo con toda la carne y ahora sí, terminamos de picar nuestra carne bueno, y ahora sí, vamos a empezar con los chiles voy a ocupar 6 chiles california 5 chiles guajillos y 4 chiles anchos entonces voy a cortarles nada más la colita y los voy a partir en unos 3 pedazos y los voy a echar en un trastecito nada más así así con todo y semilla no pasa nada si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias gracias por ver mis videos recuerda si te gustan mis videos suscríbete al canal, comenta y comparte vamos a quitarle el trastecito este los chiles anchos siempre es un poquito más duro pero es normal y ahora sí, aquí vamos a limpiar aquí y volvemos bueno, aquí también le voy a aventar un pedacito de cebolla le voy a quitar la cáscara nada más y también aquí le voy a aventar unos 5 dientitos de ajo le vamos a aventar los ajos así con todo y cáscara también aquí le vamos a aventar una cucharada de cilantro entero bueno, de semilla de cilantro así más o menos le vamos a aventar también le vamos a poner una cucharada de cominos también le vamos a poner dos o tres hojitas de laurel yo le voy a poner tres hojitas le voy a poner una cucharada de orégano seco un poquito más le voy a poner también una cucharada de pimientas y por último, pero no menos importante le vamos a poner también unas ocho bolitas de pimentón y ahora sí terminamos de ponerle unas especias bueno, aquí también le voy a poner una cucharada de sal le voy a poner dos cucharadas de sal y aquí le vamos a poner agua nomás en cuanto lo cubra para ponerlo a hidratar lo vamos a poner a cocer y ya que esté hirviendo lo vamos a dejar hirviendo bueno, aquí tenemos nuestra olla ya con agua la vamos a poner a hervir y volvemos y mientras hierven nuestros chiles vamos a empezar a picar todas nuestras verduras todas nuestras verduras ya tienen que estar muy bien lavaditas vamos a picar trocitos pequeños bueno, ni muy pequeños ni muy grandes voy a cambiar de cuchillo como que no me hallo muy bien con aquel cuchillo como que este es mi favorito esta receta es una receta que se usa mucho en mi familia bueno, yo creo que la mayoría de las personas que somos de Sinaloa usamos barbacoa para todo de allá porque hay muchos que son de Sinaloa pero que no son muy tradicionales ya vemos otros como yo que soy muy tradicional a mí todo lo que es comida tradicional de allá me fascina esta es la forma en que la preparan en mi casa yo sé que hay muchas recetas y yo respeto cualquier receta entre gustos se rompen géneros y esa es la manera en que yo la preparo igual hasta mi mamá y toda mi familia la preparan de una manera y yo la preparo así así que ya terminamos de picar el chile y vamos a ir echando todo en un solo bowl porque lo vamos a revolver todo al final le vamos a ir echando capas de esto mismo voy a empezar a picar los tomates voy a quitar la orilla ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y listo terminamos con nuestra cebolla Y nuestro chile y nuestro tomate Bueno vamos a limpiar nuestra tabla Para seguir con las papas Bueno amigos Nuestros chiles ya empezaron a hervir Ya tienen aproximadamente 5 minutos Hirviendo, los vamos a apagar Y ahí los vamos a dejar por 10 minutos más A que se pongan tibiecitos para poderlos moler Y ahora si Vamos a picar nuestras papas No las vamos a picar mucho Solo las voy a partir en 4 pedazos 1 2 Así En 4 pedacitos Todas las papas No las voy a dejar muy pequeñas Porque como va a ser una cocción lenta No quiero que se me desbarate Y listo terminamos con nuestras papas Y las vamos a reservar Ahora si vamos a volver Aquí mismo Voy a vaciarle la piña Y la voy a picar en cuadritos O en cubitos Así Y ahí la voy a echar Junto con la cebolla El jitomate Y el chile Como les digo Si es piña natural Es mucho mucho mejor De verdad Y listo El juguito que le quedaba a piña Se lo voy a poner ahí también Ahora si Hemos terminado con esto Y vamos a mezclar Todo esto que tenemos aquí Para que Para que se mezcle bien Se revuelva todo Y ahorita cuando estemos cocinando Que echemos todo esto Porque lo vamos a hacer como en capas Vaya de todo un poquito Y aquí mismo también Le voy a poner Aquí mismo también le voy a poner Un poquito de aceitunas Yo pienso que Con esas aceitunas Es suficiente Y lo vamos a revolver también Que todo todo esto Se incorpore muy bien Y ahora si Vamos a esperar A que esté nuestro chile Para licuarlo Y volvemos Ahora si vamos a poner A moler nuestros chiles Vamos a echar todo 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 En la licuadora Con todo y semillas Le voy a echar aquí Poquita agua Para que también se vayan las semillas Quiero que se vaya todo Todo esto se va a licuar Y a licuar Bueno ahora si Nuestro chile ya está bien licuado Lo voy a vaciar En este contenedor Le voy a echar Poquita agua a la licuadora Para quitarle todo Todo el exceso de chile Que tiene Embarrado Bueno amigos Y vamos a empezar Aquí tengo mi bandeja De la olla de presión Porque esta también La voy a hacer en olla de presión Pero no voy a usar la presión Voy a hacerla en slow cook De cocción lenta Entonces aquí Le voy a poner Un poquito de la verdura abajo Le voy a poner Unas papitas abajo también Y le voy a poner Una capa de carne Que se mire algo así No sé si alcanzan a ver Bueno que se mire algo así Y aquí tengo el consomé de tomate Le voy a echar Un poquito Así Entonces vamos a hacer Lo mismo Va a hacer Una capa de verduras Va a hacer Una capa de papas Voy a hacer Una capa de carne Y aquí le voy a poner El consomé Y vamos a hacer Lo mismo Otra vez Otra capita de carne De verduras Vamos a echarle Las papas Que quedan Y vamos a echarle También la carne Que queda Vamos a acomodarla Muy bien Ahora sí Aquí le voy a poner El consomé Que queda Se lo voy a espolvorear Por toda la parte De arriba Y ya no le voy a echar Sal Porque recuerden Que ya le había Echado sal Al chile Que le vamos a poner Ahorita Bueno aquí le voy a poner La última capita De verduras Así Se mira bonito Si o no A ver Díganme No sé si alcanzan A apreciar Esta belleza Miren Ahora sí Aquí Le vamos a aventar El chile Le voy a ver Como Espacios aquí Alrededor Para que no se basee Y empiece a entrar El chile Por todos Los alrededores Aquí tengo El chile Que molimos Y lo vamos a empezar A vaciar Para que se empiece A meter Por todos Lados Vamos a agarrar Una cuchara Para empezar A abrirle Lugar Y que se empiece A meter El chile Y toda la carne Hasta el fondo Así Realmente siento Que esta billita Está muy pequeña Pero es la única Que tengo Para cocción lenta Así que Vamos a hacer Lo que podamos Ahora sí Le vamos a poner Otro poquito Más de chile Y le vamos a abrir Otra vez Poquito espacio Para que se empiece A consumir Y ahora sí Vamos a limpiarle Todo el borde Porque la vamos a sellar Con la tapa De presión Y aquí Le voy a aventar Un chorrito De vinagre Y listo Con ese vinagre Es suficiente Así que ahora Vamos a tener Nuestra olla De presión Para empezar Bueno Aquí tenemos Ya nuestra olla Vamos a agarrar Y vamos a ponerla Adentro Así Ahora Vamos a prenderla Y la vamos a poner En slow cook Vamos a ponerle ¿Qué serán? ¿Qué horas son ahorita? Son las nueve Van a ser las diez De la noche Así que Le vamos a poner Que esté lista Para las Nueve de la mañana Que son Once horas No, diez horas Vamos a poner Por diez horas Diez horas A cocción lenta Ahí la vamos a dejar Olvidada Y mañana nos miramos Así que la voy a tapar Y mañana nos vemos Bueno, diez horas Y nos vemos mañana Bye Hola amigos Buenos días Y ya pasaron Las diez horas Y ya está lista Nuestra barbacoa Me esperé A decirles Para abrirla Yo no la abrí antes Para que vieran Cómo queda Haz de cuenta Que esta cocción Asimila como cuando Hacemos nuestra barbacoa Al horno O digo Al Cuando hacemos nuestra barbacoa Al hoyo Así que Vamos a ver Cómo quedó Y ahora sí Lo vamos a abrir Tarán 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 Y tarán Miren Qué bonito Se mira esto Qué rico Ahora sí Vamos a probar Bueno amigos Y ahora sí Llegó el momento De probar Esta delicia Miren Qué ricura De barbacoa Está Súper 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 Rica Huele Espectacular Y como con una cocción lenta Pues Tiene un sabor Mucho Mucho Mejor Así que Ahora sí Vamos a probar Ay no nos podemos olvidar Que como siempre A mí me ponen a hacer tortillas Me tocó hacer tortillitas De maíz Así que vamos a probar Un pedacito de tortilla Vamos a agarrar Un pedacito de carne A ver Nos tocó costillita Miren Y a probar Esta barbacoa La voy a acompañar Con una pasta fría Que nosotros Allá en el rancho Le decimos Sopa fría Y Sabe Deliciosa Pero esta es otra receta Bueno Hasta aquí mi video de hoy Espero les haya gustado Esta receta Si te gustó la receta Déjame un comentario Dame tu like Y comparte Y adiós Porque yo voy a seguir comiendo